En un sector del municipio de Villacanales ocurrió un ataque armado que dejó dos personas fallecidas en el interior de una vivienda y dos más murieron en el hospital. Entre las víctimas, un niño de apenas nueve años. Residentes de la primera avenida y décima calle de la zona 1 de Villacanales describen la escena como una película de terror al referirse a la masacre registrada dentro de un inmueble ubicado en ese sector. En horas de la noche del jueves, el pánico se apoderó de los integrantes de una familia, luego que un grupo de sicarios con pasamontañas dispararan en contra de ellos cuando estaban dentro de su vivienda. Durante la tranquilidad de la noche, los gritos de auxilio, junto a las detonaciones de arma de fuego, fue lo que alertó a los vecinos de viviendas aledañas, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades correspondientes. La periodista Kelly Orante se movilizó hacia la escena del crimen y nos describió lo ocurrido. Una familia fue atacada a balazos a dos días de celebrarse la Navidad, esto acá en Villacanales. Se ha dado a conocer que entre los fallecidos hay un niño de nueve años. Esto ocurre acá en el municipio de Villacanales. Vemos el despliegue de la Policía Nacional Civil en este sector, ya que hay múltiples indicios que han quedado esparcidos en toda esta calle del municipio. Importante mencionar que el hecho ha ocurrido en el interior de una casa, en el interior del inmueble hay dos personas fallecidas, una mujer y un hombre, mientras que el niño de nueve años y un adulto fallecen al arribo al hospital. Según dio a conocer el ente investigador, alrededor de 13 casquillos de bala quedaron esparcidos sobre el asfalto, así como una tolva, la cual aparentemente pertenece a los criminales, los cuales serán de suma importancia para las investigaciones. Horas después, a través de redes sociales fue compartido un video, el cual documentó a los criminales y cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo con las imágenes, se trata de tres sujetos quienes con arma de fuego en mano y con el rostro cubierto se acercaron al inmueble y en cuestión de segundos desenfundan sus armas y dispararon hasta el cansancio contra la fachada de la vivienda. Y posteriormente, huyen del lugar a bordo de un vehículo liviano, que su modelo es habitualmente utilizado como taxi. La historia de este trágico desenlace no culmina con el asesinato de los integrantes de una familia. Según se ha dado a conocer, mientras los sicarios intentaban huir del lugar, en la cuesta de San José, el Tablón, en Villa Canales, colisionaron contra un pick-up, quien no les cedió el paso de inmediato a los delincuentes. Según indicó la víctima, los sicarios le dispararon en múltiples ocasiones dejándolo herido. Socorristas del casco negro le brindaron asistencia médica y lo trasladaron hacia un centro asistencial. En el caso de los delincuentes, continuaron su marcha, huyendo a toda velocidad. De momento se desconocen las causas puntuales que originaron el ataque en contra de la familia.